Estamos en la época de vivir grandes milagros de Dios. No importa su problema, el diagnóstico, ni lo que dice el hombre. Lo que importa es lo que dice el Dios de la Biblia, porque tiene compromiso con esto. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Jehová, vuestro Dios, os había dicho. Todas se os han cumplido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué, capítulo 23, versículo 14. María, ¿qué tenía en la columna? Yo tenía un dolor en la columna, en los nervios, en los brazos. ¿Hace cuánto tiempo? Ah, ya desde hace unos 10 años. ¿Y ahora? Fui sanada. ¿Se le pasó todo? Sí, en el nombre de Jesús. ¿Qué no podía hacer? No podía levantar el brazo. Levante ahora. ¿Hasta qué altura levantaba el brazo? No, hasta aquí, sí. ¿Solo así? ¡Oh, Jesús, muchas gracias! ¡Qué lindo! Estaba así hace 14 años. Sí, hace 14 años me rompí este tobillo. Y hace un año me operaron del otro. ¿Y por qué la operaron? Porque tuve un dejaste de tanto cojear. Ah, después que se le rompió. Sí, y no podía caminar. Después de la cirugía siguió igual. No, aquí no me duele, pero no podía caminar sin el bastón. Como fuese a nada, puede llevar el bastón aquí. Camine ahora en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Ya no tiene que usar el bastón! ¡Aleluya! Hace muchos años, hace más de 50 años que tengo este problema en las rodillas. No podía doblar la pierna. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 57. ¿Desde niña no doblaba la pierna? Sí, porque en el campo llevaba mucha agua en la cabeza, en la espalda. ¿Y hasta dónde doblaba la pierna? Ah, la levantaba solo hasta aquí. Pero ahora la levanto hasta aquí. Gracias a Dios. ¡Miren qué lindo, hermanos! ¿Está bien ahora? Sí, en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¿Qué tenía en el oído? Tengo el tímpano perforado desde los 14 años. Ya me operaron dos veces. ¿Y qué tenía por el tímpano perforado? Me dejaba un poco sordo. Faltaba poco para dejar de escuchar completamente. Sí, se tapaba el que oía. ¿Escuchaba con el otro? Muy poco. Pero ahora me escucha bien. Ahora me escucho bien. Tengo un problema cardíaco. A causa, por culpa de este oído. La infección que he sufrido desde los 14 años me afectó en el corazón. ¿Qué cosa? Me operaron el corazón hace tres años más o menos. Y ahora mientras estaba orando, pidiendo con fe. Y si me habla bajito, no voy a escuchar. Entonces tápese bien el oído. ¿Cómo se llama? Jaime Luis Nieves. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en el centro. ¿Qué día es hoy? Hoy es día viernes. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Dios es muy lindo, ¿verdad? Tenía la mollera abierta desde que nací. Yo era así. Pero todos los niños al nacer tienen la mollera abierta. Sí, pero la mía no se cerró. ¡Nunca se cerró! ¡Miren qué lindo! Ahora cuando me toco, la cinta cerrada. Gracias a Dios. Perdón, ¿cuántos años tiene usted? Veinticinco. ¿Veinticinco años? Sí, yo... Déjeme entender. Hasta ahora, su cabeza estaba blanda. Yo... ¿Blanda desde niña? Sí, y yo tengo dos hijos. Mis amigas me decían, Vera, tus hijos tienen la cabeza más dura que la tuya. Y yo les decía, no sé por qué. Entendí. Y ahora su cabeza está normal. Sí. ¡Amén, Jesús! ¡Tú eres lindo! Es lindo andar con Jesús. Jesús nos sorprende y nos da la oportunidad de creer que hoy es el día que usted va a ser bendecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!